Y solamente dijo fondito musical, así es que ya se jodieron Señoras y señores vamos a proseguir en esta mañana para mi amiga Vamos a complacer a mi amiga la tremenda Díaz Allá en Almoloy del Río, no sé dónde viva si en Almoloy del Río O en Santa Cruz, Satisapán, anyway, whatever Así es de que para su novio el Danonino Para su amor el Danonino que mañana va a cumplir años Pues va para él, el tema se llama Busca por Dentro, aquí va Esto para los Betos, que me paguen los güeyes primero No manches, primero páguenme güeyes Ahorita ponemos la cumbia del piropo Para la organización Betos, pinche Lupe Transa Un saludo para el señor de la salsa papacita y saludé hace rato pero no estaba Busca por Dentro para la Tremenda Díaz y para el Danonino, ahí va Se acaban de mandar una noticia muy desagradable Se acaba de comunicar la violadora que no va a ser posible hacer su arribo Se quedó parada en el tráfico Muy bien, otra ocasión será, ok Para mi compadrito el Tiki Póngame una rola de esas que duelen hasta el que, que va, que va compadrito Aguántame tantito Ahí no va una que está bien desgraciada Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Y está para toda la gente de solideros.tv a través de Facebook Live Busca por Dentro Está para la rumberita 14 Y un saludo para Cristian en todas mías Y su novia la del Paso Está de parte del café Ahora la está Para todas mías Para mi compadrito el Tiki Toluco esta mañana dice Busca por Dentro Y llegue como yo en total Dice Falté yo No, sí lo dije este Rumberita 14 Buenos días Ahorita la ponemos el de Joel Caribeño En la de Can Can Caneíto, ok Aguántame tantito Súbele pinche a Foris Ah, ya le subí wey No manches Ahí está para Jafé Derrick Buenos días Para la Emperatriz Conce Ahorita la ponemos el de Joel Caribeño La tengo aquí lista, ok Para mi amiga la rumberita Busca por Dentro Ahorita van a despertar, van a ver hijos de Toña Que tengo miedo al mar Pero navego Temo a la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me acurrojo Y como todo ser que vive Río y lloro Busca por Dentro Un beso Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por Dentro Amor Y hay una fuente inagotable Que agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Saludos para mi amiga Fabiola Buenos días Fabiola Tiene mucho que no llegabas Pero buenos días Bienvenida Ahí va Busca por Dentro Amor Y lleno como ya el total Con vencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Y de ternura Estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Abráceme Y trígate a mí Que quiero compartir contigo Toda la esencia Toda la esencia De este amor Busca en mis entrañas Busca un poco más Saludos para mi canalito Danonino De parte de La Tremenda Díaz Feliz cumpleaños El día de mañana padre Ahí le va Busca por Dentro Ahí va Un beso que cae ahí Es infinitivo Infinitivo para mí Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Está para la Dejada a la Conce Y sus ocurrencias Ahí le va ¡Ah cabrón! Ahora sí ya valió madre Ya llegó la violadora Ándale, órale Alguien quería algo Alguien decía Algo A ver Por lo menos A través del chat Tenemos a la violadora Ahí va Dice Zapereba González Y para La voz La Fabiola Y la romperita Catorce Busca por Dentro Bueno pues hasta ahí Igual te invitan esta mañana Jóvenes Así es de que Vamos a continuar Como no Con mucho cariño Con mucho gusto Vamos a poner el siguiente A ver Este Vanilón Checa si este es el tema Que pediste por favor Por favor